¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a la conferencia de prensa de Alba Redondo, nuestra internacional, como ya os hemos anunciado en sustitución de Laia Alexandri, que ha tenido una pequeña molestia en el entrenamiento. Así que perdonad el retraso, comenzamos ya. Nos presentamos como siempre con nombre y medio. No sé quién quiere empezar. Andrea. Hola, ¿qué tal, Alba? Andrea Pélez para la Cadena COPE. Lo de mañana es un amistoso, pero no sé si para vosotras tiene ese mismo significado por lo que ha pasado este verano, por el palo que nos llevamos en los Juegos Olímpicos. No sé si sentís que tenéis un poco más la lupa en la nuca para mañana dar el do de pecho, para sacarlo adelante, para dar otra imagen después de los Juegos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis de cara a esto que viene del exterior? Gracias. Bueno, hola a todos. Estamos bien, estamos concentradas en lo que tenemos ahora por delante. Es verdad, pues bueno, que tuvimos un mal trago este verano, pero lo bueno del fútbol es que todas las temporadas se renueva y empezamos una temporada ilusionante con muchas ganas de mostrar de nuevo nuestro fútbol. Hola, ¿qué tal? María Farah, el diario Aste. Quiero preguntar por el rival, Canadá. No sé si en los Juegos seguisteis su recorrido. Fue una de las elecciones que dio mucho que hablar, sobre todo primero por el tema de los drones y demás, y luego también por cómo competían. ¿Qué os esperáis mañana? Bueno, pues nos esperamos una selección muy potente, que a nivel físico, pues bueno, son muy exigentes. Y bueno, tendremos que dar nuestro 100% para poder superarlas. Y bueno, hemos entrenado durante toda la semana duro para poder llegar el viernes y dar nuestra mejor versión. Hola, Alba. David Menayo, del diario Marca. Quería preguntarte un poco a ti, a título personal, cómo te estás encontrando esta temporada. No juegas 90 minutos seguidos en un partido desde mayo. No sé si a nivel de confianza esto te resta, te suma, te da igual. Gracias. Bueno, a ver, yo me encuentro bien con toda la confianza del mundo. Estoy feliz de estar aquí, de aportar mi granito de arena a esta selección. Y bueno, queda muchísima temporada. Y los que me conocéis ya sabéis cómo soy. Y tengo mucha guerra que dar todavía. Hola, Alba. Sandra Enrique, el me para relevo. Yo te quería preguntar un poco al hilo de lo que decía Andrea. Esta semana Cata ha dado una entrevista a David Menayo en Marca y le preguntaba sobre el fracaso en los juegos, el batacazo y demás. Y decía que teníais un poco la sensación, o al menos ella, de que siempre teníais que estar demostrando que habíais sido campeonas del mundo, que ya en los juegos y tal, que teníais esa sensación. No sé si es compartida o cómo lo es. Que siempre tenéis que estar demostrando que oye, que sois buenas, que valéis. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Nosotros venimos demostrando quiénes somos. No es casualidad haber ganado un mundial, haber ganado Nations League y haber llegado a un tercer y cuarto puesto de los Juegos Olímpicos. No tenemos que demostrar nada a nadie. Nosotras somos como somos. Creo que todo el mundo sabe a lo que jugamos. Estamos rodeadas de buenísimas jugadoras y cada partido es un escenario magnífico y único para poder resarcirnos y demostrar lo que venimos haciendo. Fernando Gastón de Canal Extremadura. Quedan nueve meses todavía para la Eurocopa. El de mañana es un amistoso, pero ante una selección del top también del ranking FIFA. ¿Hasta qué punto es un partido que pueda servir de verdad para preparar la Eurocopa? Bueno, no es hasta qué punto. Es que es un partido de verdad. Los amistosos son partidos importantes. Da igual la etiqueta que se le ponga. Nos sirven para nosotras. Es verdad que hay pocas concentraciones y hay un número exacto de días para poder concentrarnos y entrenar. Y obviamente nos sirven de cualquier manera porque como mejor se entrena es jugando y mañana hay un bonito partido que todo espectador quiere ver. Hola, Alba. Rodrigo Morán, Radio Golex. Yo te quería hacer una pregunta más contextualizada a nivel regional. Mañana jugáis en el Francisco de la Era, en Almendralejo, un lugar muy futbolero. Me gustaría saber un poco cuál es la sensación que tenéis al visitar una región que mañana va a meter más de 8.000 personas aquí y que está deseosa de ver a fútbol femenino. Bueno, pues estamos muy contentas de poder volver a Extremadura. Estamos seguras de que va a haber un ambiente lleno, único y que vamos a poder sentir el calor de la afición y ojalá podamos disfrutar de una magnífica noche. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Perfecto, pues terminamos con Alba Redondo y traemos entonces a Monsetomi. Muchas gracias. 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 Seleccionadora. Gracias. 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 Benito contra Brasil. También en Cáceres contra Marruecos. Aquí en Mérida se ha celebrado una Copa de la Reina. También con gran expectación. Y bueno, pues mañana esperamos que pueda estar lleno, que animen a las futbolistas y que hagamos un gran juego. ¿Alguien más? Sandra. Hola, Monse. Sandra Riquelme para Relevo. Le he hecho la misma pregunta a Alba. Esta semana con David Menayo Cata decía algo así, que le preguntaba a David sobre la actuación en los Juegos Olímpicos, el batacazo y demás. Y ella decía como que tenía la sensación de que después de ganar, que no bastaba con ser campeonas del mundo, la sensación desde fuera, sino que siempre teníais que estar demostrando lo buenas que erais y demás. No sé si tú tienes esa sensación también o qué pensamiento tienes tú sobre eso. Gracias. Bueno, venimos de ganar una National League, venimos de ganar también un mundial y la exigencia es máxima. Al final, pues yo creo que todas convivimos con esa presión, con esa expectación y bueno, lo que está claro es que el trabajo siempre existe. Los Juegos Olímpicos nos dejó un aprendizaje importante. Creo que ahí, aunque hay cosas que podemos mejorar, hubo futbolistas que tuvieron buen nivel y que los equipos que nos consiguieron ganar son grandes equipos. Todos los equipos se preparan y nosotros seguimos preparándonos. Al final, pues bueno, mañana va a haber un partido contra Canadá, una selección que hizo unos Juegos Olímpicos muy buenos, que quedó fuera en penaltis con Alemania. Esta sexta en el ranking FIFA es una gran selección. Creo que está todo muy igualado. Lo que tengo claro es que tenemos futbolistas para competir contra cualquier equipo y vamos a salir ahí cada partido tratando de llevar el partido a nuestro terreno. Y esto es controlar muchas cosas, pero esto es el fútbol de alto nivel. ¿Hay alguna pregunta más? Perfecto, pues con esto acabamos. Os vemos mañana a las 10 de la noche. Gracias. 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 Gracias.